el entrecejo, suelto las tensiones de mis mejillas, de la mandíbula, voy a soltar los músculos de mis brazos y los voy a dejar caer sin tensiones, voy a transmitir a mi cuerpo el siguiente mensaje, todo está bien, todo está en paz, me voy a relajar y voy a tranquilizar mi corazón, voy a pedir a cada uno de mis músculos que liberen la tensión y la rigidez, permito que los pensamientos se alejen de nuestra mente, y le voy a pedir que silencie las voces que suelen bombardearnos, voy a mantener la respiración constante, inhalo profundo por la nariz, y exhalo, boto todo el aire por la nariz, vamos a llevar nuestra conciencia a la respiración, esto me va a ayudar a alejar los ruidos externos, vamos a vivir este momento con intensidad y nos rendimos al momento presente, el presente es el único momento donde podemos encontrar la felicidad y la alegría, entonces vamos a prestar atención al momento presente, vamos a eliminar las distracciones del pasado y del futuro, y abrimos la puerta a la salud y a la paz interior. Desde aquí podemos concentrarnos en una imagen agradable para nosotros, o podemos concentrarnos en el sonido del mar, de los árboles, o sencillamente vamos a vaciar nuestra mente y solo conectarnos con la respiración, vamos a sentir plenamente lo agradable que puede ser este momento, dejamos que nuestra respiración se torne relajada, profunda, pareja, una respiración muy tranquila, este va a ser nuestro camino hacia el interior, con cada respiración nos dejamos internar cada vez más en un estado de relajación tranquilo, sereno, a medida que profundizamos con cada respiración y con cada exhalación nos continuamos relajando, nos unimos en la calma, relajamos todos los músculos de nuestro cuerpo, los músculos del cuello, de los hombros, relajamos también los músculos de la espalda, los de la parte superior, la espalda baja, vamos a relajar los músculos de los brazos y del estómago para que la respiración se mantenga profunda y relajada, por último vamos a relajar los músculos de las piernas, sigo respirando constantemente, siento ahora como todo mi cuerpo está en calma, y se sume cada vez más en la profundidad, vamos a ir cada vez más profundo en nuestra respiración, y siento como mi ser muy liviano se adentra en este hermoso estado de serenidad, mantenemos la respiración suave y profunda por la nariz, los músculos continúan relajándose y podemos sentir la calma, vamos a visualizar o imaginar ahora una hermosa luz que baja hacia la parte superior de su cabeza, y comienza a penetrar en nuestro cuerpo y esparcirse por él, de arriba hacia abajo, es una hermosa luz, poderosa y curativa, van a escoger ustedes el color de esa luz, esta luz conectada a la luz de arriba y a su alrededor, una luz divina, muy curativa, va a curar cada célula, fibra, cada tejido, cada órgano de nuestro cuerpo, devolviéndole a todas las células su estado normal, saludable, desalojando el malestar, la incomodidad, la luz continúa esparciéndose y viene a todas las células y tejido de nuestra cara, va a fluir suavemente por su cuello, aliviando y relajando los músculos del cuello, de la garganta, va a bajar, suavizando las asperezas, va a fluir por nuestros hombros, bajando hacia los brazos, alcanzando las manos, bajando cada vez más hondo con esta luz, fluye ahora dentro de nuestro corazón, vibrando la hermosa energía que está almacenada ahí en nuestro corazón, nos sentimos tan relajados, tan apacibles, la luz fluye dentro de su espalda, sanando y relajando los grandes músculos y nervios que llevamos dentro, la luz va a llegar al estómago, fluye por el abdomen, penetra en todos nuestros órganos produciendo alivio, paso ahora por nuestras caderas, y esta luz hermosa, baja por ambas piernas, alcanzando nuestros pies, todo nuestro cuerpo está rebosante de esta luz, nos sentimos tranquilos, serenos, ahora, veo como la luz, llena también el exterior de nuestro cuerpo, como si usted tuviera alrededor un halo de luz, o como si estuviera metido en una burbuja de luz, recuerdo mantener la respiración profunda por la nariz, y esta burbuja nos protege, esta luz alivia nuestra piel, los músculos externos, y profundiza aún más, en este estado hermoso y relajado, sereno, me imagino a mí mismo, me visualizo a mí, bajando por una hermosa escalera, voy bajando, bajando cada vez más por esta hermosa escalera, con cada paso que doy, aumento el nivel de profundidad, cuando he alcanzado el fondo de la escalera, frente a mí, hay un hermoso jardín, un jardín lleno de flores, árboles, pasto, hay lugares para descansar, es un lugar hermoso, es seguro, es tranquilo, vamos a entrar en este jardín, me visualizo a mí dentro de este jardín, aquí nuestro cuerpo puede descansar completamente, y seguir sanando, nuestro cuerpo va a permanecer repleto de luz, mi cuerpo se va a refrescar, se va a renovar, se rejuvenece y recupera, de manera que cuando despertemos, nos vamos a sentir maravillosamente bien, repleto de la hermosa energía, renovando, y con pleno control sobre nuestro cuerpo y nuestra mente, el cuerpo descansa y se relaja en este jardín, se carga de energía nueva, es el momento de abandonar todas las tensiones y las ansiedades, para dejar a un lado el mundo y sus problemas, para ir en lo más profundo dentro de uno mismo, abandonamos el miedo, dejamos a un lado los sentimientos y las emociones negativas, en este lugar no tenemos nada que temer, dejamos ir la ira, la frustración, dejamos a un lado la tristeza, la pesadumbre, en lugar de todo esto nos vamos a llenar de paz, de amor, de alegría, este es el ser de nuestro verdadero interior, mientras nuestro cuerpo descansa, se recupera, dejamos que se cubre, que encuentre la profunda paz que existe aquí dentro, y ahora voy a visualizar o imaginarme a nuestros seres queridos, que nos vemos hace bastante tiempo, y nosotros podemos transmitirle luz y amor también a ellos, los vamos a rodear de esta luz que tenemos dentro, y les dejamos saber cuántos los amamos, esta luz los va a proteger, los va a curar, y siempre los va a tener conectados con ellos, a cualquier persona que necesite luz, nosotras se los podemos transmitir, mantengo la respiración, recuerdo una respiración profunda, por la nariz, me quedo ahí, ahora, me visualizo a mi mismo, sentado, tomando conciencia de mi posición, y nos vamos a dar amor a nosotros mismos, ya debemos darnos amor a nosotros también, un tiempo para nosotros, para agradecernos, para darnos amor, entonces, vamos a llevar sin abrir los ojos, las manitos al centro del pecho, y vamos a frotar, vamos a juntar nuestras palmas de las manos, y las vamos a frotar, generando calor, como cuando estamos en una fogata, eso, y vamos a frotar nuestras manos, generando calor, y vamos a llevar este calorcito, a cualquier parte de nuestro cuerpo que nosotras queramos, algún lugar del cuerpo que sentamos dolor, por favor, les vamos a transmitir este calor, y nos vamos a tocar, la parte del cuerpo, que les queramos transmitir este calorcito, nuevamente, vamos a frotar nuestras manos, generando calorcito, seguimos frotando nuestras manos, y ahora, vamos a entrelazar nuestros brazos alrededor de nuestro cuerpo, dándonos un abrazo, eso, nos vamos a dar un abrazo a nosotros mismos, agrandeciéndole a nuestro cuerpo, dándonos amor, que tanto nos falta, voy a llevar mis manos hacia las rodillas, la palma de mis manos en las rodillas, con los ojos cerraditos, vamos a escuchar el cuenco, . Hala, entraOC, y ... , , Gracias. Vamos a llevar la mano hacia el centro del pecho con los pulgares hacia el esternón. Vamos la manita hacia el centro del pecho. Vamos a llevar el mentón hacia el pecho. Lentamente vamos a abrir los ojos y nos vamos a reincorporar. Abrimos los ojos, nos reincorporamos y vamos a llevar nuestras manitas hacia la frente y repetimos Namasté. Yo siempre les digo que repitamos el mantra Namasté y les voy a contar qué significa. Namasté es un saludo. Simplemente eso, es un saludo, significa como me inclino hacia ti. ¿Ya? Solo es un saludo cordial y ahora que estamos en estas situaciones del COVID, ¿cierto? Yo creo que es un saludo que podemos implementar por la lejanía, ya que no podemos estar tan cercanos unos con los otros, para que nos familiaricemos un poquito con este saludo. ¿Ya? Siempre lo vamos a hacer Namasté hacia la frente. ¿Ya? Eso, la clase de hoy fue un poquito más corta porque los días viernes vamos a hacer solo meditación, entonces si alguien me quiere contar si se pudo conectar con la respiración, si se pudo relajar, cómo estuvo el momento. Bien, una manita hacia arriba. Ya fue, Ángel, Cata. ¿Sí? Ya, bueno, entonces, ahora con esta meditación espero que comiencen bien el día, que estemos relajados. Esto lo pueden, no necesariamente tienen que esperar todos los viernes para poder practicar la meditación, lo pueden hacer todos los días en la mañana al despertar, un ratito, unos diez minutos que nos demos para respirar y estar conscientes de nuestra respiración. Esto nos puede dar calma para todo el día y ahora, sobre todo, que es tan importante que mantengamos la calma. ¿Ya? Así que eso, espero que tengan un bonito día y nos vemos la otra semana a las diez iguales, un mes y miércoles vamos a hacer yoga y los viernes relajación y meditación. ¿Ya? Un abrazo, nos vemos. Chao. Namasté. Gracias, Valentina. Gracias, Valer. Estuvo muy buena la clase. Gracias. Gracias.